Bueno, tu nena es alumna del CEPEN 20 y también sufrió un caso grave de acoso escolar? Sí, sufrió bullying, sí, sí, desde el año pasado, más o menos en septiembre. Bien, ¿y en qué año está? ¿Está en el ciclo superior o en el ciclo inicial? Ella está en quinto año. Quinto año, ya termina. ¿Y cómo, qué fue lo que le ocurrió? Digo, ¿cómo se tradujo esto del bullying? ¿Qué cosas le sucedieron? Mira, en septiembre, cuatro chicas la empezaron a molestar, diciéndole que era gorda, inventaron un montón de cosas y la dejaron de lado. Todos los compañeros del curso la dejaban de lado, no la incluían en nada. Y ella pesó 50 kilos y la trataban, no tiene nada que ver. Sí, claro, no tiene que ver el peso, digamos. Sí, pero es como que la ensuciaron con todos los compañeros y la dejaban de lado. Está bien. Bueno, y esto me imagino que ha tenido consecuencias sobre ella y sobre su estado y sobre su salud emotiva, ¿no? Obvio, sí, sí, estuvo con tratamiento psicológico. Ella tiene actualmente problemas alimenticios, ataques de pánico reiterados. Es más, hasta tuvo un intento de suicidio por este tema. ¿Y en la escuela qué le dijeron? Cuando yo fui a hablar, ahí el director, la solución que me dio es apartarla unos días hasta que se calme todo y que él iba a hablar con estas chicas. ¿Cesaron después el hostigamiento o continuó después de eso? Sí, sí, continuó, continuó. Sí, hasta fin del año pasado. Y este año, cuando empezó nuevamente las clases, continuaron igual. Es más, había, en ese momento, el año pasado, la vicedirectora era profesora de mi hija. Y ella veía cómo la trataban a mi hija, ¿sí? Así que estaba en contacto, sabía, tenía conocimiento de lo que le estaban haciendo. Sabía perfectamente lo que ocurría. ¿Y qué pasó? ¿Hubo una intervención a favor de tu hija? No. ¿No? No, 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 no. Normalmente los padres se quejan de que terminan interviniendo a favor del agresor porque es el que le genera... O sea, la política termina protegiendo al agresor y no al agredido. ¿Ustedes coinciden en esto? Sí, 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 totalmente. Porque fíjate que yo empecé a pedir el pase, en quinto año, pedir el pase a otra escuela, envié notas y no pude. ¿No te lo dieron? No, 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 no. Envié notas porque era el motivo del cambio. Claro. Y... ¿cómo se llama? A la... cuando empezó el año, este año, empezó, continuaba igual, el mismo problema. Claro. Así que fui y hablé con el director y la vicedirectora en ese momento. La vicedirectora negó todo, me negó todo en la cara, de que ella no tenía conocimiento de nada de eso, de lo que le estaba haciendo a mi hija. Y la única solución que me dio la directora de la tarde, porque ella va al turno mañana, es hacer el pase a la tarde. Sí, 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 sí. Era sin remera, perdió, perdió todo. Ella tuvo que cambiar su estilo de vida, mientras que las chicas estas que... Las agresoras... Ajá, continúan normal. Con su vida normal. Ajá. Bien. Y es más, hace dos semanas atrás yo estuve en la escuela y mi hija estaba con un ataque de pánico y estaba. Una profesora, estaba el director, mi hija continuó igual. ¿Vos sentís que la escuela contiene al chico agredido? No. No. No, no. No, no. No, no. No, no. A mi hija no. ¿Qué le sugerís a otros casos, digamos, a otros papás o a otras chicas, a otras alumnas que puedan llegar a estar sufriendo bullying en estos momentos? ¿Qué le sugerís? El bullying es muy feo. Muy dañino. Claro, hace mucho daño. Muy dañino. Sí, porque se sufre mucho. Se sufre mucho. Son ataques de pánico. Mi hija tuvo hasta un intento de suicidio, ¿sí? Y yo lo vi, estuve ahí y la escuela no hizo nada, ¿sí? Y... No, no, no. No tuvo contención. Hace falta que lo tenga, lógico. Que el colegio se involucre y lo tenga. Sí. Hacen mucho oído sordo. Bien. Bueno, muchísimas gracias, ¿sí? Bueno, bueno, bueno. Hasta luego. Que listo. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Lo vamos a publicar el domingo.